¡Casimocho TV presenta! ¡A la piruleta! ¡Ay, qué tormenta! Lo mejor para la tormenta es ponerse a ver los videos de Casimocho Sé que lo mire un millón de veces, pero no importa, lo mire un millón de veces más ¿Cómo anda la más linda del mundo, Arachi? El más feo del mundo, Casimocho, el niño más noob en 5TV y la mire más bonita ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se cortó! ¡Se me fue la internet! ¿Por qué siempre cuando llueve se me va la internet? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ara! ¡Arachi! ¿Cómo apago la luz? ¿Cómo apago la luz? ¡Ay, bueno! ¡La rompí! ¡Ara! ¡Arachi! ¿Qué pasa, amor? ¡No te asustes! ¡Pasó algo terrible! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Se fue la internet! ¡Ay, amor! ¡Es por la lluvia! Bueno, ya va a volver Sí, pero... ¡Mientras tanto! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vos entendés que sin internet yo me puedo volver loco? ¡Más! ¡Ya me estoy aburriendo! Bueno, si estás aburrido, ponete a limpiar la casa, entonces ¿Limpiar la casa? ¡Eso es más aburrido! ¡Ya me estoy volviendo loco! ¡Casi mucho! ¡Sin internet! ¡Se puede volver loco! ¡Ay, amor! ¡No podés entretenerte con otra cosa! ¿Algo que no tenga internet? ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, qué miedo el trueno! Mirá, anda a nuestro cuarto y en el mueble está el libro de mi escuela Tráemelo y te voy a hacer un barquito con una hoja ¿Un barquito? ¡Oh, qué divertido! Anda o te pones a limpiar ¡No, no, no! ¡Prefiero el barquito! ¡Prefiero el barquito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí vengo, ahí vengo! ¡No! ¡Nada de limpiar, eh! ¡Qué miedo esos truenos, por favor! Bueno, vamos a buscar el libro de Araxia A ver, permiso Está muy oscuro acá, está muy oscuro, este es lo medio ¡Ay! ¡Ay, abrí la puerta! ¿Por qué rompí la luz? ¡La lluvia me da miedo, la oscuridad! ¡No, no! ¡Qué miedo! ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está? A ver, acá ¿Dónde está el libro? ¡Ay, acá lo tengo! ¡Silencio, silencio! ¿Esto qué es? ¡Ah, dormí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡No! ¡Tenés medio! ¡No, no, no! ¡Cerrante, corte, cerrante! ¡Ay! ¡Qué medio, qué medio! ¡Rápido, rápido! ¡Acá te traje el libro! ¡Acá te traje el libro, Nochi! ¡Toma! ¡Haceme el barquito, dale! Bueno, pero anda a ponerte un piloto para la lluvia Así salís afuera a jugar con el barquito, ¿dale? Bueno, está bien Ahora vengo ¡Amor! ¿Y qué te parece? ¡Aquí estoy, Chuli! ¡Ay, qué medio! ¡El trueno, el trueno, el trueno! Sí, sí, te queda muy bien Bueno, acá está tu barco, anda ¡A verlo, verlo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Qué bonito! ¡Tengo un barco! ¡Tengo un barquito! ¿Y este barquito cómo lo juego? ¿Dónde lo juego? Afuera podés ir a jugar mientras yo limpio ¡Abajo de la lluvia! Sí, en la vereda, donde están los charquitos de agua ¡Eh, pero, pero está lloviendo! ¿Y encima qué va a pasar si me cae un rayo en la cabeza, eh? Bueno, si se te cae un rayo en la cabeza, perdés el juego ¡Ah! Bueno, voy a tratar de que no se me caiga ningún rayo Bueno, ahora andá y déjame limpiar, dale Sí, amor, ahora vengo ¡Chau, chau! ¡Ahora vengo! ¡Vamos, vamos! ¡A jugar, a jugar, a jugar! ¿Por qué se abrieron solas estas puertas? Ahí está ¡Uy, mirá cómo llueve! ¡Me va a caer un rayo en la cabeza en cualquier momento! Acá hay un laguito, acá hay un laguito Acá voy a tirar el barquito para que se pueda jugar al barco Dale, sí, 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 a ver, tiralo, tiralo No lo sé lanzar, vamos a lanzarlo de vuelta Ahí está, barquito Dale, nadá Nadá, barquito, ¿qué pasa? Barquito, ¿qué pasa que no estás nadando? ¡Marco, dale! ¡Ay, por qué no funciona! Debe ser que es muy profundo este laguito Ay, ya me mojé las patas, ya me mojé las patas No me va a dejar entrar de vuelta a casa, Araxi ¿Dónde puedo jugar con mi barquito? ¡Hop! ¿Lo tiro acá? No, acá no se mueve, acá no se mueve Acá, acá vamos a probar acá si funciona A ver, a ver, lo tiramos acá Acá este barquito Y sí, se va, se va, se va ¡Bien! ¡Cómo nada! ¡Ay, qué miedo! Mirá cómo se va mi barquito, mi barquito ¡Ay, qué miedo! ¡Más bueno, por favor! ¡No, mi barquito, mi barquito se cayó acá adentro! ¡No! Y ahora como lo saco de ahí No me puedo meter ahí Muy peligroso ¡Marquito! ¿Dónde estás? ¿Marquito? ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es ese bicho? ¡No! ¡Es un monotro! ¿Quién es ese bicho? ¡No! ¡Hay un tipo metido dentro de la alcantanilla! ¡No, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero por qué está ahí adentro? ¡No, qué miedo! ¡Por favor! ¿Qué hace metida ahí adentro? ¿Caballero? ¡Hola! ¡Hola, Casimocho! ¿No vas a decir... ¿Hola? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Anda, vaquero! ¿No quieres un globo? ¡Un globo! ¡Pero no debo aceptar cosas de extraños! ¡Mi esposa me lo dijo! ¡Oh! ¡Es muy sabia tu esposa, Georgie! ¡Digo, digo, Casimocho! ¡Y yo, Casimocho! ¡Soy Pennyways! ¡El payaso bailarín! ¡Y tú! ¡Eres Casimocho! ¡Así que ya nos conocemos! ¿Estás de acuerdo? ¡Eh! ¡Ah! ¡Creo que sí! ¡Ya tengo que irme! ¡¿Cómo que irte?! ¡¿Y te irás sin esto?! ¡Oh! ¡Mi barco! ¡Anda, Casi! ¡Es tu barco! ¿Lo quieres? ¡Es todo tuyo! ¡Y también tengo globos! ¡De todos colores! ¡Y todos flotan! ¡Oh, sí! ¡Todos flotan! ¡Y tú también flotarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Flotar? ¡No, no me digas que todavía no me saqué el creativo! ¡No, Casimocho! ¡Hay muchos globos para jugar! ¿No te gustan los globos? ¡Bueno! ¡La verdad que los globos me dan un poquito de miedo! ¡No, no me gustan porque hacen pum cuando explotan! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero también tengo... ¡Tengo... ¡Tengo internet! ¡Que tenés internet ahí abajo! ¡Oh, sí! ¡Tengo internet! ¡Y anda muy bien! ¡Más de 100 megas! ¡Ven, Casimocho! ¡Cuando vengas y uses esta internet, volarás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí tiene internet! ¡¿Y qué estamos esperando?! ¡Wapalala! ¡Vale, vamos! ¡Vamos a buscar la internet! ¡Dale! ¿Y dónde? ¿Dónde está la internet? ¡Dale! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estoy? ¡Por Dios! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Internet! ¿Y dónde estaba la internet? ¡Que me prometió el payaso! ¡Ah! ¿Qué haces acá, payaso? ¿Qué es esto? ¡Hay globos! ¡No! ¡Le tengo miedo a los globos! ¡Hola, Casimocho! ¿Quieres un globo? ¡No hice lo que te digo! ¡Te dije que le tengo miedo a los globos! ¡Pues entonces! ¡Me transformaré en un globo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A la piruleta! ¡A la piruleta! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Escapá, Casimocho! ¡Escapá, por acá, por acá! ¡No, no, no! ¡Es camino por acá! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Ay, ay! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el payaso? ¿Dónde está el payaso? ¡No, que no me persigan! ¡Que no me persigan! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Escondete, escondete! ¡Payaso! ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡No lo veo! ¿Dónde está el payaso? ¡El payaso bailarín ese! ¿Dónde está? ¡Te atraparé, Casimocho! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Escapá, escapá, escapá! ¡Vamos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡No hay camino! ¿Y esto qué es? ¿Dónde me llevó? ¡Me llevó a las alcantarillas abandonadas! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ay, ay, ay! ¡No tienes dónde huir, Casimocho! ¡Sí, sí! ¡Que tengo dónde huir! ¡Ay, no, no! ¡Escondete, escondete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No lo veo! ¡No lo veo, el payaso! ¡Por suerte, no lo veo! ¡Por suerte, por suerte, no lo veo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Déjate llevar, Casimocho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no tengo miedo! ¡No ve jamás! ¡Ay, ay, ay, no! ¡It's me! ¡Tu peor pesadilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Un Mario! ¡Mario, todo con sangre! ¡Ay, me cae el agua! ¡Rápido, escapa! ¡Casimocho, escapa! ¡Escapa, por favor! ¡No, tengo demasiado miedo! ¡Ay, ay! ¡No sé para dónde ir! ¡Hui, hui! ¡Casimocho, huido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡No, no, no! ¡No puedo salir! ¡No se puede salir por acá! ¡Por acá no se puede salir! ¡No, no, no, no! ¡Estoy atrapado! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, por lo menos ese payaso me parece que lo perdí de vista! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ya le he tenido mucho miedo a ese payaso, por Dios! ¡Qué cosa! ¿Qué? ¡Que está atrás mío! ¡Ay, no, no, no! ¡No puedes escapar de tus peores pesadillas! ¡Ya que yo puedo transformarme en lo que sea! ¡En todo lo que te da miedo! ¡Y sabes una cosa! ¡Me alimento del miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea que si no te tengo miedo, te morís de hambre, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo adivinas? No sos muy listo, ¿no? Ya me dijiste cómo destruirte. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que piensas que no te puedes asustar de mí, ¿verdad? No, la verdad es que ahora que lo decís, no me asusto. Es más, me parece bastante gracioso. ¿Ah, sí? ¡Ríete de esto! ¿A quién le puede dar miedo, Frank? ¿Estás un poco verde? ¿Que sos una tortuganilla? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ay, pobrecito! Mira, tiene toda la cara lastimadita, pobrecito. Debes ser difícil conseguir novia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esto qué vendría a ser un Transformer que se rompió todo? ¡Ja, ja, 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 ja! Se te están acabando las ideas, amigo. ¡Ja, ja, ja! Se supone que debes tenerme miedo. ¡No, Pennywise! ¡No te tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Es más, ¿te gustaría ser mi amigo? Y que fuéramos a jugar y que jugáramos con los globos y esas cosas ¡Foto con el payaso! ¡Foto con el payaso! ¡Maldición! ¡Pierdo mi fuerza! ¡No! ¡No! ¡Momento! ¡Tengo una idea más! Ya te dije que nada de lo que puedas hacer me va a asustar ¡Casimucho! ¿Qué se está caballando? Ahora mismo cancelás esa página de YouTube y te pones a trabajar como una persona normal ¡SUSCRIBETE ALGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAga ¡Laaaaj канал! ¡Suscríbete al canal!